Cuando voy al bar, llamo la atención nada más entrar Me quiero refrescar, la gente alrededor no deja de mirar Eso es lo que tomo, una Pepsi bien fría me pone a tono Sin embargo a los demás, les gusta más el rollo de hablar por detrás Cuando entro en el bar, la cosa es así Todo el mundo para y mira hasta a mí Tengo Pepsi y no el tren, delicia para el body, 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 body I'm Pepsi and I know it I'm Pepsi and I know it Gracias por ver el video